Kenyon Tiberos no solo está enfocada en su entrenamiento y alimentación para mantener una figura fit sino también en su próspero negocio pues la empresaria realizó una transmisión en vivo mientras se ponía al día con las órdenes de su colección con LB Trendy y a pesar de los inconvenientes técnicos, Kenyon no se rindió pues mientras recibía notificaciones de posibles restricciones en su transmisión mantuvo la calma y siguió adelante. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de cómo Kenyon se enfrenta a las críticas y cómo responde con elegancia a ellas, comenzamos. El trading es un proceso, yo ya me lo he hecho, entonces esta es la segunda vez que me lo hago y casi siempre los primeros días se ve el color más fuerte de lo que te va a quedar en realidad, tu ceja y también... Si las dice que estoy bajando mucho de peso, ya necesito parar, todas me escriben siempre de que ya deja de bajar de peso. Oigan, estamos aquí en LB Trendy. Dice, ¿qué ofertas hay? Free shipping y 15% de descuento con el código TRENDY, mira hasta a mí me sirve también. Trendy 15 para un 15% de descuento en LB Trendy y aquí vamos a estar live haciendo estas órdenes chicas hasta que las niñas salgan de la escuela, así que tenemos más o menos como una hora chicas. Me lo vas pasando tú Litsy porque no le... Mira, como por ejemplo a este, no lo entiendo. No me vas a entender a niña. Ok, otra en casa. Dice, ¿qué pasó con tus ojos? Me dice el microblading, chicas, me lo hice ayer. Nomás que recuerde, bueno, las que no se han hecho microblading, les digo un poquito cómo funciona el microblading por si se lo quieren hacer o por... Ok, esta. O por si no han escuchado del microblading, este, haz de cuenta que en el microblading te hacen como cortecitos. Ahorita no se mira, yo siento por el filtro también y porque apenas me lo hice ayer, pero haz de cuenta que con una navajita te hacen como, así como pelitos en la ceja. Entonces yo me hice el messy brow, que a mí me encanta el messy brow, que viene siendo la ceja así como peludita, este, no así como que bien peinadita, sino messy. Y me encantó porque, bueno, ya que tenga el resultado bien, que se vea bien, se los voy a enseñar sin filtro y así para que ustedes vean. Pero literal se ve, chica, desde aquí, desde que empieza hasta acá, se mira, me gusta porque siguió mi ceja natural. Entonces cada, cada, cada pelito así va a como corre naturalmente esa área. Por ejemplo, aquí al principio los míos corren siempre como no derechos, sino corren como para el ladito y luego derechos y luego se van haciendo como para un lado y los de arriba van como que bajando. Entonces ella siguió mi ceja natural, pero me la hizo más, 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 este, como peludita así con las navajitas para que diera el look messy brow. Entonces se me va a ver llena, se me va a ver bien bonita, pero ya que se me quite, por ejemplo, cuando te haces micro bleeding, perdón, tienes que evitar que se te haga postra. Entonces tienes que mantener la ceja bien hidratada. Entonces lo que yo hago es me pongo una pomadita que me dejó la chica que me hizo mis cejas. Y tres veces al día me la tengo que mantener como hidratada con esa pomadita que viene siendo como vitamina E, algo así. Y pues, y pues por eso ahorita todavía se me mira como que bien oscura, obviamente porque te ponen también como un colorcito y todo eso va bajando. Entonces ya que baje todo eso y que la ceja sane, pues ya se va a mirar, ya se va a mirar muy bonita, chicas. Pero por lo pronto, yo creo que en sí una semana, los primeros cinco, siete días se va a ver oscura y se va a ver así gruesa hasta que ya se aclare, baje todo y ya se alcancen a ver como que los pelitos. Ok, tú me vas a hacer todo esto y yo no me lo meto aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Es que pone mi lado. ¿Creen que te divorciaste? ¿Creen que me divorciaste? Ay, así los puedo leer. Ya puse los comentarios grandes. Yes, yes, yes. ¿Por qué están tan luchando? Chicas, ¿por qué me tienen por pelionera con el marinovio? Dice Kenia, me gusta tu traje. Thank you. Ay, qué onda, Lupe. Saludos. Ok, aquí estamos usando. ¿Tienes la otra muchacha? Sí, dice, tienes nuevo novio. Ya me ponen de novia. Ah, y las dos jackets, ¿verdad? Vamos a ver si caben las dos jackets. Aquí está una. ¿Esta es monorda? Sí. Vamos a ver si caben las dos. Vean, estas son las chamarras, chicas. Ya se viene la temporada también. Oigan y aprovechen que está el envío gratis y el 15% para que ordenen sus jackets también. Están en este color que viene siendo beige. Y aquí están en negra. Estas dos chicas para que aprovechen y tengan sus jackets de LP Trendy. Y vean los dogs, qué cute. So cute, so cute. Todo en pink bonito. ¿Qué precio tienen? $54.90 y ahorita tenemos el 15%. ¿Cuánto sale con el 15%? No sé, chicas. Métanse a ver y me dicen. Métanse a ver y me dicen en cuánto les sale para que las otras chicas vean aquí exactamente. ¿Cuánto cuesta la beige jacket? $54.90. $54.90. Las dos cuestan $54.90. Free shipping y 15% de descuento con el código TRENDY15, chicas. Ay, sí caben. Sí. Sí caben porque es la chamarra que se ve bultosa, pero... Es que se hacen, se aplastan, pues. Sí. Se hacen chiquitas cuando las aplastas. Ahí está. Así. Mira por cómo, por ejemplo. A $46 con descuento dicen, ya ordenó alguien. Yay, ¿quién ordenó? Vamos a ver. Fíjate a ver quién ordenó. Ordenó... Ay, ¿por qué no la puedo meter aquí? Yolanda Ochoa. Yolanda Ochoa. Thank you. Ordenó unos cargo jeans. Están súper padres los cargo. Ahí es la caja. Y para las que somos extra large, pronto vamos a tener plus size. Sí. Lizzy ya está trabajando en ofrecer el plus size, porque piden mucho plus size. Ay, es la caja. Kenia, ¿dónde puedo ver los cargo jeans? ¿Cuál es la página? Lptrendy.com. Si te metes a el perfil de Kenia Beauty, está el link en su biblioteca. Mira, nomás le pones... Espérame, nomás le pones... Cuando le pongas el tape, acá, mira, ven. Mira, acá. Es que se me... Se me... Ahí la caja. Sí, yo ahorita se lo pongo. Chicas, entren, yo les ordeno. Dice, can't wait for plus size. Yes. Ya está Lizzy, este... Trabajando en plus sizes, chicas. Sí, si no te quedas, sí lo puedes cambiar. Dice... Can't wait for plus size. ¿Las que lleva la bolsa? Sí, eso no, no. Entonces hacemos... Sigue otra en caja. Es que apenas Lizzy le entiende a su tienda. Ok, yo le entiendo en M. Le dije, Lizzy, le dije, ¿me ayudas a hacer mis órdenes también? Y me dice, claro, chica. Y le digo, bueno, te tengo que explicar porque, pues, como estoy envolviendo todo, ya sabes que cada quien... Dice, ¿se parece a ti? ¿Es tu hermana? Isabel, es mi prima. Es mi prima. Su nombre es Lizzy Bazan. Y la tienda se llama LB Trendy. LB por Lizzy Bazan. Y muchas chicas ya la conocen a Lizzy porque dice, fírmala, por favor. Ah, Yolanda, ¿es la qué? Ah, ¿saben qué? Les puedo dar las que ordenen ahorita mi nueva foto firmada. Tráeme una fotito, Lizzy, please, para darles mi nueva foto firmada. Porque cualquier otra cosa, pues, no se ven ahí. Pero les voy a mandar mis fotos firmadas. Y luego a Yolanda les vamos a mandar un regalito. Chicas, mis cejas, me acabo de hacer microblading. Me acabo de hacer microblading. Entonces, no me van a quedar así. Tenemos que ser pacientes y esperar mi resultado bello hermoso de la técnica messy brows. Que vino la experta, la criadora, la mejor, desde Guadalajara hasta mi casa a venir a hacerme mis messy brows. Si ustedes también quieren ese efecto, ese look, chicas, y se quieren hacer las cejas para que siempre sean divinas, no tengan que perder tiempo en pintárselas, no tengan que perder el tiempo de emparejarlas, porque luego parecen vecinas, parecen primas, parecen todo, menos hermanas y menos gemelas. Entonces, si quieren las cejas bonitas y no quieren batallitas. ¿Número de limelda? No. No me está marcando. ¿Cuál era esta? Pero contácten a la chica, las hace muy bonitas, se las recomiendo, muy natural, trabaja muy suave, trabaja muy rápido. No, también los black cargo. ¡Oh! Ay, enseña los cargo a mí. Yo me puse, yo me puse estos black cargoes en San Felipe y de hecho me los puse con la chamarra. ¡Yay! Estos son los black cargoes, vean. Están divinos, 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 divinos. Súper bonitos. Este estilo me encantó. Me encanta que es high waist. Me encanta que es high waist y a pesar de que este no tiene el elástico, chicas. Me encantó. Me encanta que es high waist. Me encanta que es high waist y a pesar de que este no tiene el elástico, chicas, queda muy... Son estos. Estos. Son estos. Son estos que lucen muy bonitos. Son de... Yo me los he puesto. Esto. Son de vestir que te tiene que quedar pegadito al cuerpo. Entonces me gusta porque es cargo, es así como de vestir de satín, pero queda como quedan los cargo pants. Entonces no te va a quedar, no te va a sacar, no te va a apretar de aquí, no te va a apretar de la pierna, no te va a apretar de la pompe. Entonces es un pantalón que queda muy bonito y sí, este... ¿Cómo se dice? Nos va a quedar bien a la mayoría de nosotras. Que nos guste el look así sueltecito. Que no nos guste solamente el look apretadito. Porque a mí me gustan pantalones apretados, pero también me gusta cómo lucen los cargoes, que lucen así como más flojitos. Y luego les digo que me los he puesto con el sweater top de L.B. Trendy y también en San Felipe me lo puse con la chamarra. Así que esta chica lleva estos pantalones y lleva la chamarra negra. No más que yo no sé dónde quedó esta orden. No sé dónde quedó esta orden. Bueno, vamos a esperar a Lizzie que nos diga. Me espera un momento, chicas. Y llegó el correo. Ah, me imaginé que era eso. Ahí está la otra bolsa. ¿Esta es la muchacha o el muchacho? No sé, ahorita no está aquí a ver. Ah. ¿Pero es esta? Sí, te ayudo a echarlo ahí. Bueno, ya me la llevo, pero no me gusta. Sí, dale pues. Ok. No más que ve corriendo porque si es la muchacha, nos deja. Es que vienen. Ya me mandaron que. Ya me mandaron que. Ya me mandaron que. No sé, algo de mi live acá, chicas, en TikTok. Me mandaron algo de live que se va a restringir y que no sé qué. Bueno, este. ¿Qué les iba a decir? Como es muy común en las redes sociales, los comentarios negativos y las críticas no tardaron en llegar. Sin embargo, la esposa de Larry Hernández demuestra, como siempre, su experiencia en manejar este tipo de situaciones. Pues responde de buena manera, sonríe y de plano ignora algunos comentarios hostiles. ¿Qué tal? Ah, del correo. Ya no hay L en los pantalones negros. Ahorita le voy a preguntar a Lizzy si hay L, chicas. Creo que sí. O no sé. Ahorita le pregunto. Del correo, del correo. Vienen dos diferentes personas, ¿no? Dependiendo el día. Viene un muchacho que es súper buena onda, muy servicial. Muy buena onda. Muy buena energía, muy good vibes. Y viene una señora que literal ella llega y si no está la caja enfrente, se va. Porque ella dice que no puede esperar, dice que la pueden regañar, dice que no se puede estar más de tanto tiempo. No me puede esperar ni un segundo porque ese segundo la puede meter en problemas. Y la señora se va, ¿no? Se va, se va, se va y se va. Y el muchacho es muy buena onda. Él dice, oh, sí, no hay problema. Hay más. ¿Quieres que entre y te ayude? O sea, muy servicial con Larry, conmigo, con todos. Y la señora, pues no. La señora dice que no te puede esperar. Me tengo que ir porque no estás lista. Bye. Entonces, ¿ustedes qué dicen? El muchacho muy good vibes, ¿no? ¿Era el muchacho o el muchacho? Muchacho. Ah. Sí, porque si hubiera sido la señora ya se hubiera ido. Si hubiera sido la señora ya no estuviera afuera. A veces que le digo, oye, me puedes esperar, es que tengo que caminar hasta atrás y lo que hago para acá, pero ya vengo. Oh, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué está muy roma? Súper. Es una señora ya. No, no, no está mayor. No, no, no. No está mayor. No está mayor, sí, no está mayor. Tiene como unos cuarenta y tantos, ¿verdad? Sí, no está mayor. No se ve. Se ve, se ve bien. Se ve buena onda. Dice Marlene, no sabes utilizar la palabra literal. ¿Cómo? ¿Que no sé utilizar una palabra o que no sé? No, que no sabes utilizar la palabra literal, o sea, esa palabra. ¿Has entendido? ¿Cómo? ¿Dijiste literal ahorita o qué? ¿Literal? Pues yo siempre digo literal, o sea, literal esto, literal otro. Dice Lorena, quiero comprar, pero no tengo el link. El link está acá en mi perfil. Oh, ya, pregunta. ¿Qué si hay L en los cargos negros? Yes. ¿Sí, verdad? Muy poquitos. Ah. Sí, hay aún. Preguntó que si había L. Ah, ¿esta? Ya me diste la... ¿Ahora compré los cargos en L? Ah, no habíamos terminado. ¿Qué más falta? A ver, es que la dejé ahí aparte. Uy, falta la jacket. ¿Otra? Ya me diste la negra. ¿Sí? ¿Te la di en M, verdad? Sí. Me la diste en M. Aparte la jacket en small. ¿Pero el beige o cuál? Sí. Déjame ver si sí me la diste en M. ¿Sí me la diste en M? Sí, es que compré los. Ok. Bueno, se agarró la chica una M en negra y una S en... ¿Beige? En beige. Y los dos cargo. Y los dos cargo. Ay, se puede poner la negra con los cargos negros de vestir y se puede poner la nude con los jeans. Muy buena opción la chica. Dice... Muy buena opción. Me encanta comprar tus cosas. Gracias. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso tan bonito y tan maravilloso? Ah, sí. ¿Se le sale el aire? Rebeca. Rebeca, gracias, chica. No es por nada, pero estos outfits están muy lindos. Yo las he visto a todas mis seguidoras. Yo las veo. Tenemos envíos a México. Yo las veo, chicas. Yo las veo gastando mucho dinero en cosas feitas. Yo las veo. Y no es por nada, pero esta ropa está muy bonita. Los precios los pueden ver en nuestra página lbitrendy.com. Yo las veo gastando, chicas. Yo las veo gastando 60 dólares en unas cosas muy feitas. Y yo digo, ¿cómo que a mi seguidora nadie le está diciendo que eso está muy caro para lo que está recibiendo? ¿Esto es? Y aquí en el B-Trendy Litsy siempre trata de buscar los mejores precios para ustedes. O sea, es ropa bonita. Ropa muy bonita, muy top, muy buena calidad y da un muy buen precio. Así que, chicas seguidoras, yo las veo, ¿ok? Pero no les puedo decir nada porque cada quien tiene su gusto. Yo las respeto. Respeto el gusto. Dice, ¿dónde puedo comprar? Lbitrendy.com. Esas son las que sí estás haciendo, ¿verdad? Sí. La página está en el perfil. Esta dice Black Jacket en M. Esa sí va en la bolsa. Porque es Natural Jacket. Ah, ok. Ok, chica. Ok. Esta sí va en la bolsita. Dice, gracias por leer mi mensaje hermosa. Dice, qué buena gente son. Gracias, Rebeca. Saludos. Aquí está. Dice, ya te hicieron caso. ¿Quién me hizo caso? Chicas, yo las veo. Yo digo, porque las chicas son así. Toma. A las chicas les gusta gastar. Yo sé que a las chicas les gusta gastar. Pero ya saben que aquí en LB Trendy si van a hacer ese gasto es porque van a recibir algo bonito. Algo divino. Dice, quise usar el código otra vez y no me dejó. Es que creo que solo es una vez por cliente. Ah, es una vez por cliente, chica. ¿Quién lo quiere usar otra vez? Yolanda. Yolanda. Ah, es que a lo mejor pensó que no estaban los cargos en L. Pero si ordenas, te podemos mandar un regalito. Sí. Te vamos a mandar, no sé, ¿qué quieres que te mande? Te puedo mandar un regalo. Te puedo mandar mi nuevo CD. Brochas. Te puedo mandar. ¿Qué precio tiene? Las chicas que ordenen hoy, les voy a mandar yo un regalo, chicas. Las que ordenen hoy, pero solamente en el live. El código se puede quedar todo lo que Lizzy quiera. Pero lo de los regalos, solamente a las chicas que estén live ordenando. Las jackets tienen precio de $54.90. Y aparte, yo doblo todo muy bonito, muy cuidadosa, con mucho amor. Me gusta que todo se vea muy lindo. Lizzy ya va a ordenar cajas y bolsas más grandes, ¿verdad, Lizzy? Sí. Porque ya viene lo de invierno. Ya viene lo de invierno y para eso se van a ocupar muchas cajas y bolsas más grandes. Hay que tenerle paciencia a la chica Lizzy. ¿Puedes enseñar una jacket? Sí, hay que enseñar. Ay, chicas, mira. No sé qué tanto hay o qué sí, qué no. Pero lo que yo les recomiendo que entren a ordenar ahorita, que yo sé que se les va a ver muy lindo y que van a usar mucho. ¿Esta es esta, da? Sí. Son las jackets, te aseguro. Con las jackets no tienen falla. Esta es la negra. Y los cargo jeans. Y tiene para ajustarse aquí. Los pantalones de mezclilla. Ay, ¿esa te la he hecho en una bolsa? Sí. Vean, aquí ya van las jackets. Las jackets y yo las he hecho en las bolsas. De la chica. Ordenaron ya muchas jackets, ¿verdad? Sí. Ah, no, pero ¿esta para quién? ¿Esta para quién? ¿Qué dice? Kale crop. Ah, esas es las que teníamos en descuento. ¿Y esta para dónde es? No, es para que... Ay, me asusté, dije, ay, ya, a alguien le faltó la jacket. Vean, estas son las jackets, chicas. Estas son las jackets, traen aquí para ajustarlas de aquí. El material, la verdad, que está muy bonito. Muy, muy padre. Vale la pena cada dólar invertido en estas chamarras, que yo uso demasiado. Y está en nude y está en negra también. Pero, de hecho, alguien sí lo ordenó en M. ¿Esta es M? No, esa no. Esa es la que sacamos ahorita. ¿Por dentro? Por dentro es así, chicas. Mira. Este es M. ¿Van a ver? ¿Qué talla tiene? Tenemos small, mediano y large. Aprovechen antes de que se acaben estas chamarras. ¿Cuál es el código? El código es Trendy15. La chica ordenó la beige. Vamos a mandarles saludos a la chica que ordenó la beige. Se llama Grizzly García. Uh, esa se va hasta San Francisco. Y luego, en temporada de mucho frío, se la pueden poner como con una blusita, de esas blusitas que son de cuello alto. Mira, ya me restringen aquí. Dice, ¿cómo puedo hacer para ordenar una? La puedes ordenar en lbtrendy.com. En lbtrendy.com. La página está en el perfil. La página está en el perfil, chicas. En la biografía. En la biografía, para que entren directo. Y aquí en Insta, pues, ya se los puse. Ya me volvieron a... Chicas, ¿ustedes saben por qué? ¿Qué talla te pones tú, Kenia? Yo me pongo la S. ¿Ustedes saben, chicas, por qué? ¿Cómo se dice? ¿Restringen? Porque si uno puedes decir cosas de ventas. Ay, pues... Pues... Pues, I'm sorry. Mi manera de pelear, ¿no? Pues, I'm sorry. ¿I'm sorry qué? Pues, porque no puedes decir cosas. Y tú, tú, I'm sorry. Por decir cosas. Es que a mí me gusta que todo se vaya bien dobladito, chicas. Ténganme paciencia con eso. Y te quiero una color not small. La puedes ordenar en lptrendy.com. Usa el código TRENDY INCRE. Yo no confío en Lipsy en que ella doble las órdenes. No confío en que ella doble las órdenes porque las dobla. No, sí las hojas, cutie. Precio. No, no se puede depositar por SEO. Tiene que ser por la página. Tiene que ser por la página, chicas. El precio es de 54.90. Eso. Aquí la otra. Dice Yolanda, tengo tres órdenes por separado. ¿Me las pueden mandar juntas? Sí, sí te las podemos mandar juntas. Ay, Yolanda hizo tres órdenes. ¿Sí te las puedes mandar juntas? Sí. Le vamos a mandar. Ahí apuntas a Yolanda que ordenó en el AI del día de hoy y le vamos a mandar regalos. No se te vaya a pasar la chica Yolanda. ¿Lo tienes allá? ¿Esta? Sí. Sigue para. Ay, ¿qué hora es? Ah, ok. Sigue para. Dice buen punto. Tú contéstales. Ay, es que en Instagram casi no me salen comentarios. Me salen como todos los que se están uniendo. Pero casi no me salen comentarios. Y aquí en TikTok están todos los comentarios. Pero me mandan. Queda rato me mandan, este, advertencias. O donde le tengo que hacer clic, ok. Y me dice que me van a bajar. ¿Cómo se dice? Que me van a bajar. O sea, para que la gente no me pueda ver. Pues digo yo, pues entonces los que me están viendo, pues aquí nomás me quedo con los que me están viendo. Porque pues dice que restringen el AI para no llegarle a tanta gente. Eso es lo que me dice. No sé por dónde buscar tu página. La tengo aquí en el link en mi perfil. Es lbtrendy.com. Y le hacen clic al link que tengo aquí en mi perfil, chicas. Y ahí les va a mandar directo. Y recuerden al final poner el código TRENDY15 para que reciban su 15% de descuento, aparte del envío. Esperanza López. ¿Este qué es? Soy muy mala. Ordenó un Be Mine Dress. Vamos. Be Mine Dress. Vamos a enseñarle el Be Mine Dress. Cargo, cargo, cargos. Todas las chicas ordenaron los cargos. Yes. Este es el Be Mine Dress en large. Yes, yes, yes. Enseñé el Be Mine Dress. Ay, este es el que me puse para mi sesión de brochas. Vean qué bonito. Este es el Be Mine Dress. Es un vestido negro, corto, pero un corto bonito, elegante. Tiene estos moñitos en las mangas. Está súper bonito. Yo quise meterme al link y no me dejó. Muy bonito. Si necesitan un vestidito negro para salir con las amigas, con el marido, con el novio, que esté bonito, que lo traigas a gusto, que no sea un vestido así súper ajustado, que te puedas andar relajadita, con unas zapatillas o con unas botas, este, chicas. Amo, 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 amo este. Súper lindo. Y este se llama Be Mine. Be Mine. Be Mine Love. Be Mine Love. Pues gracias por estar aquí conectadas, chicas, haciendo órdenes con nosotros, a pesar de que me restringen. Tengo que agarrarle la onda, a lo mejor sí no puedo mencionar ciertas cosas. Pero pronto. Yolanda, solo nos salen dos órdenes, cuyas no nos salen tres. Etiqueta y link para buscarlo. Si abres el perfil aquí, va a estar en la biografía. www.lvtrendy.com Aquí va el vestido para la chica Esperanza, Esperanza, Esperancita. Va tu vestido, muy bonito. Ah, ok, dice, ¿qué ordenó las brochas? Ok, Yolanda quiere que le envíes las brochas y su ropa junta. Pues si lo podemos hacer, ¿no? Tengo que buscar, nomás me dices para buscar su número de orden. Y no imprimir ese label. Todavía estas son sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué sigue? Estas. Ok, esta dice, black shirt and small cargo jeans y el green set. Ok, black shirt. ¿Es esta? Sí, black shirt. Yo las voy empacando si quieres y tú las vas trayendo. Ok. Las voy echando en sus bolsitas. Nuevo sigue cargo jeans. Pues, nueva orden para L.B. Trendy. Los cargo jeans. Nueva orden. ¿Quién ordenó? Ahorita nos vamos a fijar quién ordenó, chicas. Sí. Los cargo jeans ya están abotados en small. Cargo jeans, recuerden que tiene bastante stretch. Pueden bajar un size si quieren. Yo uso ese. Ay, esta blusa está divina. ¿Todavía hay estas? Sí. Quedan, nada más quedan como dos small. Oh, me llené. Necesitan este top, chicas. Necesitan este top en sus vidas. Ya quedan las últimas. ¿Tan bonito? Amo este top. Amo, 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 amo este top. Sí, la verdad. Sí me encantó. Está muy bonito. Super cute. Ok. ¿Qué más va en esta orden? El green set. Uh, esta chica sí hizo su shopping. Ponen cosas lindas. Sí hizo su shopping. Ahí ven. Green set en small. Acabo de ordenar, dice Marisa. Muchas gracias, Marisa. Ah, Marisa fue la que ordenó. Le vamos a mandar también regalito a Marisa. Sí, I'm trying to order, pero me está cobrando shipping. Es que cuando tu orden es menos de 50, automáticamente se cobra en shipping. Entonces tiene que hacer más de 50 para quedar en free shipping. Sí. Sí, es que sí está la página programada. Mmm. Green set. Ay, pero no lo encuentro. Esos son los tres. Ah, yo no sé. ¿Seguro que los cargo jeans sí son ese? Sí. Ah. El green set también en ese. Ajá. Sol, la chica ordenó, ay, ordenó todos mis favorites. Pero puedes usar el código de descuento para la que dijo de lo de shipping. Sí, trendy 15. Trendy 15 y vas a tener un descuento. Acabo de ordenar. Oh, aquí está Marisa que dice que acabo de ordenar. Tere, ah, Tere es la que puso, I'm trying to order, pero me está cobrando el shipping. Entonces tiene que ser en órdenes free shipping de 50 o más para que te dé el free shipping y trendy 15 para que te dé el descuento. Así es. Are you okay? ¿Cómo? Te veo ya metida entre las rocks. Este es mal, ¿verdad? A ver, vamos a ver. No se mal, pero sí. Es hermoso, bello, precioso, sí. O sea, cuando yo les digo de calidad, chicas, es que ustedes cuando reciben, saben, o sea, se mira bonito. Súper bonito. Me recuerda mucho cuando yo compraba bebé. ¿Quién se acuerda de la tienda bebé? Bebe, ¿quién se acuerda de la Bebe? Me recuerda mucho, pero no crean, Bebe también no crean que era de lo... Pregunten que sí que vende, es genial. Estamos aquí empacando sus órdenes, chicas, con LB Trendy. Y esta colección de KO, vean qué bonito. Ay, yo me puse este blazer sin la faldita. Ah, sí te lo vi. Con unos jeans. Se miraba bien bonito. Le pueden dar mucho uso a este, al blazer. Con falda, se lo pueden poner con jeans, se lo pueden poner con otros bottoms, que no sé la falda, y con la falda. Se le pueden dar mucho uso. A mí me encantan los blazers. ¿Lindictos ya te restringieron jeans, verdad? Sí. Ya me salió como tres veces. Que me están restringiendo los jeans. Y yo, pues ni modo, chica. ¿Por qué, chica? Hay algo que a lo mejor no podemos decir. No, son los precios. Es que se me olvidó. Ya me quedé sin precios. Sí. Pues tú me dices que no diga, pues yo no digo, aparte no me lo sé, ¿verdad? Ya sé, es que es mala onda. Pero la otra vez, acuérdate que la vez que hicimos, no dijimos precios y no nos restringió. Ah, sí, Giselle, les voy a enseñar las brochas. Me voy a maquillar. Es que no me he maquillado y digo, ¿para qué voy a entrar? Y no maquillarme. Me quiero, aunque sea, hacer un look así básico para enseñarles mis brochas. Que, por cierto, en las brochas ya nomás me quedan bien pocos sets. Me quedan más bolsas que brochas. No se queden sin sus brochas, chicas. Oh, wow. Este es un súper paquete. Sí, alguien puso que es dos precios. No debemos decir precios. Sí. Ah, pues bueno, ya no digas. Ya no digas precios, chica. ¿Alguien más a lo de en otro pin set? Sí. Uh, nice. Amo, amo, amo. Oigan, ¿qué les gustaría más para LB Trendy? ¿Les gusta así como así sets elegantes para salir, para vestir? ¿O les gustaría más como outfits básicos, como no sé, como jeans, tops? Déjenme saber si les gustaría más básico o si les gusta así o opciones de tener opciones como vestidos, como ropa de vestir para salir, también tener como una selección de jeans. Ustedes pongan aquí para que LITZY las lea y ya ella sepa qué les gusta y qué traerles a la tienda. Este no más es el pin set, ok. Escriban aquí, chicas, para leerlas. De los dos ponen opciones, dice Tere. Sí, es que también a las chicas les gusta opciones porque a veces andamos... Sí, porque si esto no le mando de todo, la verdad. Sí, es que a veces tenemos como algún evento, alguna fiesta, queremos, necesitamos algo y a veces pues nos gusta comprar jeans y tops como para tener, como para un outfit rápido. Sí, pero... Básicos y para salir. Básicos y para salir. Básicos y para salir. Ok, ya le pusiste el de este, ¿verdad? Sí. Ese es el... El green set. El black dress y el brown... El de chocolate. El set o cuál. Qué bonito. Enseñá ese porque nos lo hemos enseñado. Sí, este ya lo enseñé, el vestido negro. Ah, el brown, no, no lo he enseñado. ¿Qué es este? 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 Este es mi padre. Me lo quiero poner pronto. ¿Cuál? Ah, yo todavía me quiero poner este. ¿Sabes qué? Yo le voy a decir a Barry que me invita a cenar para ponérmelo. Le voy a decir, invítame a cenar, así me hago un maquillaje, subo mis brochas, les hago un look así con mis brochas o hacemos un get ready with me. Con mi pala y el top. Está bien bonito. Y le voy a decir que me voy a poner. Ay, si haces un get ready with me. Voy a hacer un get ready with me. Nos maquillamos, nos cambiamos. Este amo, muero por ponerme a cenar. Nomás que a la chica le hace falta salir más. Este me gustaría como para ir a cenar, ya sea a Javier's in Newport o a Nobu en Malibu. Uno de esos dos. Sí. Lugares. Combina. Combina, ¿verdad? Es que me da ese vibe. Me da ese vibe. Y es de falda. ¿Vieron el top que hermoso está? Y esta es la falda. Que tiene otra telita así abajo. Cortita. No sé si se puede ver la telita cortita como por aquí. Y luego lo demás es ya la telita. Sola. Sheer. Y tiene bastante stretch. Vean. Súper, súper stretchy. Amo, amo, amo este set. Muero por ponérmelo. Para una cenita rica. No, pues que ya nos quitaron nuestros views. Sí. Porque yo creo, pues como dices tú, a lo mejor por los precios que se andaban mencionando. Y sí, porque cuando mencionabas precios era cuando me mandaban este mensaje. Sí. De advertencia. Que me estaban... ¿Cómo se dice el precio? No entiendo. Dice básico y para salir. Pásale. ¿Está rápido? Sí. Necesitamos un viaje. Ah, ok. Ya. No, entonces ya me iba a salir. Tengo que ir por las niñas a la escuela. Dile que van a fumigar. Sale. Que sigan comprando. Van... Dice mi esposo que todo bien. Es que van a fumigar, chicas. Van a fumigar aquí la casa. Entonces ya las voy a dejar. Mientras tanto, ustedes aprovechen el discount code que les vamos a dejar. Igual se los voy a compartir en historias. Las chicas que ordenaron aquí en el en vivo, les voy a mandar un regalito. Y ustedes sigan aprovechando. Les voy a compartir, como les digo, el descuento en las historias. Ok. Les mando un beso, chicas. Y gracias por el apoyo. Igual, como les digo, estamos trabajando aquí en todas las órdenes de ustedes. Personalmente, Lizzy y yo. Así que estamos haciendo todo con mucho amor, con mucho cariño. Y las que ordenaron durante el live, les voy a mandar un regalo. Les mando un beso. Chao. Vamos a salir. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gusto, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.